Atención, pongan señores Atención, pongan señores Para bailar este golpe De la linda Marisela Bailando con pajarote Odito lo que llegaba Mirándole a aquel descote Con el pelo despeinao Con el pelo despeinao Pretende lanzar el golpe El moto que la basea Bájala por los chicotes Y el lujo lleno de envidia Que retuerce los bigotes El público emparrandao El público emparrandao Y de la pista que toque Sobre del banco que llevo Yo y el compás del galope Y un coplero enamorado Deja que tu verso flote Música Y con un tombo roneado Y con un tombo roneado Se va pegando en el corte Un canto dulce y sencillo Del paro en el mogote Se pierde con el lamento De un toro viejo parrote Y en la sábana del miedo Y en la sábana del miedo Tiene un velorio la noche Y en un caballo terrero Hace que el espanto troche Lo cual parece otro día Esclareciendo los montes Calzas en vuelo tendido Calzas en vuelo tendido Busca nuevos horizontes El río Arauca quería Que el canoero se porte Que no se pise en su playa Ni se tumbe el camelote Música 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 Música